Algo parecido, si nos trasladamos al mundo del golf, siempre por abril, marzo, siempre coincide con Pascuas, cuando es el famoso Masters de Augusta, allí en el estado de Georgia, muy cerquita de Atlanta, el famoso certamen donde el ganador tiene un saco verde, con todo lo que eso implica, y donde bueno, también se va a dar ahora el Masters, sabiendo que va a ser de una manera completamente diferente. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a saludar rápidamente a uno de los grandes emblemas del golf de Río Cuarto, un apellido que es Sinónimo de Golf, y es el propio Clodomiro, Mirito Carranza, que tiene la desprecia de atendernos. Bueno, comentando al menos cómo ha sido este año, habíamos charlado por el diario con él hace ya meses, y bueno, parecía que había algún horizonte, más o menos, pero evidentemente se hace muy difícil planificar todo. Querido Miri, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien acá? No me pude conectar vía Zoom, se ve que la tecnología no es mi fuerte. Ningún problema, se te escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, mejor. Sí, sí, sí. No, bien, estoy entrenando acá en el club. Básicamente estuvimos esperando noticias del circuito nuestro que jugamos, y bueno, han confirmado dos fechas para diciembre, que es el 10 al 13 de diciembre en Miami, en Doral, y después la otra semana siguiente jugaríamos en República Dominicana, en Punta... No, no, en Punta Cana, en Puerto Plata, también una... son dos lugares lindos para competir, estoy entrenando para eso, pero todavía no tengo confirmada mi presencia porque estoy viendo cómo voy día a día con mi golf, digamos. Todavía no me siento muy a gusto con mi juego, creo que hice un par de cambios en la parte técnica y la falta de competencia, todo eso me está costando mucho. Y bueno, en el circuito, los jugadores que participan en el circuito donde juego yo, ellos sí están compitiendo en Estados Unidos y es más difícil, digamos. Si no voy bien, jugando más o menos bien, se me va a complicar mucho. Seguro. ¿Cómo ha sido un poco, Miril? Bueno, lo compiten todos, ¿no? Porque en definitiva es algo tan raro, tan especial, no tener competencia, no saber cuándo así se acierta, digo, más o menos los humores son los mismos en tus colegas, había cuenta de esto que decimos. Sí, sí. El circuito que juego yo organizó un mini circuito, jugándose 8 o 9 fechas en Estados Unidos, en distintos estados, entonces algunos argentinos se fueron en junio para allá con esos aviones de repatriación que se hicieron y bueno, todavía siguen allá, siguen compitiendo y bueno, nunca se volvieron. Entonces, los que se han ido temprano van a jugar. Hay otros que calculo que hay muchos que no van a jugar por falta de competencia, por falta de sponsor, por falta de todo, digamos. Yo creo que todo esto ha afectado mucho porque si bien el circuito que jugamos nosotros no es un circuito en el que sí tiene mucho gasto, que tenés que jugar realmente bien para solventarlos o para salir beneficioso, entonces todo esto creo que va a ralear en cierta parte, más que nada, lo que es los jugadores argentinos y latinos, básicamente. Seguro, y con todo lo que cuesta, bueno, mucho más para aquellos que recién comienzan y para el resto también, pero digo, el hecho de tener sponsors, ¿quién te va a apoyar ahora? No a vos, sino a los chicos jóvenes sabiendo que es muy difícil, no hay ni torneos y aquellos que a lo mejor pueden dar un dinero lo destinan a otra cosa mucho más urgente. Digo, es como que hay, estructuralmente, es una falla que lo sienten todos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ya de por sí veníamos muy faltas de competencia a nivel argentino, digamos. El tour argentino se ha venido muy abajo, tiene muy pocos torneos, entonces, con todo eso, al no competir, la gente no puede intentarlo afuera, porque es muy difícil, muy difícil jugar, como te digo yo. Yo este tiempo de inactividad lo sentí un montón en lo que es la parte deportiva, y con decirte que no me sentí nunca, nunca bien, post-pandemia, post-cuarentena, cuando se cortó, digamos. Bueno, y algunos que también es por la falta de competencia, de no poder diagramar, uno no hace cambios y todas esas cosas, y es como que no tenés tampoco un objetivo. Y bueno, por lo menos algún torneito que se juegue por acá, por Argentina, como para ir viendo cómo está, en qué está fallando, o en esto, o en lo otro, pero no hay nada, entonces, se complica, sí. Bueno, vemos que está por disputarse el Masters, con todo lo que implica, a lo mejor para el que no es un gran seguidor o no sabe, es, bueno, prácticamente el sumum del golf en el mundo, ¿no?, con el abierto británico, que te sugiere un poco un campeonato así, ¿no? Lo vemos a Juan y Gil, que está allá donde los palos, a Abel Gallegos, y bueno, experiencias inolvidades, un lugar que debe ser sensacional. ¿Cómo puedes comentar un poco lo que significa el Masters, para ustedes como jugadores y como observadores también? Bueno, el Masters es un sueño, prácticamente, porque, pensás, juegan los 50 mejores del ranking mundial, y algunos ganadores de algunos eventos, como ha sido el LAC, que va a Abel Gallegos, el US Amateur, algún player, viste, ciertos torneos, y los ganadores, es un film que no es tan grande como los otros medios, juegan 90 jugadores aproximadamente, pero es en un lugar que es un sueño, en la cancha de por sí, es la cancha que cualquiera quiere jugar, es el torneo que quiere jugar cualquiera, y bueno, va a ser distinto porque no es en la época original, como decías vos al principio, que siempre se juegan principios de abril, por ahí, cuando florecen las azaleas, como está programado, y bueno, va a ser un torneo distinto porque va a ser sin público, va a ser en una época donde las condiciones son distintas, es una cancha donde el pasto se resiembra, se usa el pasto de ese rey grasa, que es el bien verde, que la hace tan pitoresca la cancha, y si bien está resembrada, todavía no debe estar al 100%, porque el pasto anterior, digamos, todavía sigue como estando activo, entonces no va a tener el color ese verde bien intenso que lo tiene normalmente, y bueno, y va a jugar distinto, al tener eso, al tener el otro pasto también participándolo, va a ser jugar distinto en la cancha, por lo que escuché ayer un poquito de lo que decía Hernán Rey, ahí el coach de Averito, y bueno, va a estar lindo, es más lindo para ver, me parece, así que por un lado va a estar bueno porque va a ser distinto, pero bueno, el tema del público a Abel creo que le va a ser un poco beneficioso, ese entorno que rodea esos hoyos tan conocidos como el 12, el 13, el 15, el 16, creo que va a ser en cierta forma un poquito de menos presión. Seguro. Miri, abrazo grande, como siempre, lo mejor para este tiempo de preparación, y bueno, cuando se retome, cuando se reanude, como sea, así que siempre lo mejor, deseándote saludos para vos y para la familia. Dale, gracias Javi, igualmente para vos y un placer como siempre. Bien, es Claudomiro Carranza, uno de los golfistas más importantes y prestigiosos que tiene en la ciudad, hablando de esto último, lo que es el Masters de Augusta, que es tradición en estado puro, esto de las azaleas verdaderamente que lo está, no han florecido, claro, porque estamos en otoño, es raro para aquellos del hemisferio norte tener aún abierto como el torneo de maestros en los Estados Unidos, allí en Augusta, esto es el estado de Georgia, ante esta situación y con esta connotación tan especial, tan difícil al menos de poder ver cómo temporalmente se van desarrollando algunas cuestiones, pero es un certamen absolutamente tradicional, lo ganó Ángel Cabrera en 2009, quizá como el exponente máximo del golf argentino ganando allí, en ese torneo hace ya 11 años, donde cada árbol, donde cada puente tiene un nombre, el árbol de Dwight Eisenhower, quien era el presidente de los Estados Unidos, porque siempre sus impactos iban allí, una cancha de Juan Soros profesionales, que para socios es muy difícil, bueno, exclusión es todo puro, este es otro tema, pero, bueno, hablando de todo un poco con el bueno de Clodomiro Carranza, hablando de golf, de lo que es para muchos muy difícil la competencia, porque evidentemente se hace, bueno, muy difícil por la cuestión pandémica, los viajes, la tarjeta, entrenarse de buena manera, hacerlo solo, bueno, en definitiva, es un panorama complejo que se le da a todos y en todos los deportes. La pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!